ok hola qué tal soy jorge escobar y hoy vamos a ver cómo utilizar git yo voy a asumir muchas cosas como por ejemplo 1 ya sabes que es git 2 ya lo tienes instalado en tu computadora vamos a checar si lo tienes instalado o no y 3 estoy trabajando en una computadora windows que es lo que la mayoría de la gente usa pero pues en el futuro voy a este tomar en cuenta más sistemas operativos el primer paso es verificar que efectivamente tengas este y instalado no yo estoy utilizando visual studio code de microsoft ok y yo ya tengo una carpeta abierta que se llama git git flow que es donde voy a estar haciendo el ejercicio no yo ya tengo instalado git bash para windows ok y es este de acá pero lo vamos a volver a abrir aquí en la carpeta donde debemos a trabajar voy a dar clic derecho y como yo ya tengo instalado git bash para windows me sale esta opción de git bash here ok me va a salir esta ventana de línea de comandos no hay que tenerle miedo ahora segunda cosa vamos a verificar si efectivamente tienes instalado git hay un comando muy sencillo que se llama git espacio guión guión versión y aquí me va a decir qué versión de git tengo instalada tengo la versión para windows las 2.31.1 ok ahora yo ya instale yo ya tengo preinstalado aquí este git bash si no voy a hacer otro vídeo para instalar git bash pero aquí yo quiero referirme a la gente que ya tiene instalado git y que tiene problemas para echarlo a andar no para sabes que ya lo instalé pero este no tengo idea de cómo se utiliza no entonces vamos a minimizar este momento vamos a regresarnos aquí a visual studio code imaginemos que nos encargaron este trabajar para crear un una página web no una maqueta algo así entonces yo voy a crear para este ejercicio una página web sencillita vamos a crear aquí para el new ok y voy a guardar con control s o en file save voy a guardar el archivo como una página web en la misma carpeta donde abrí git bash ahí voy a guardar una página html y esta página se va a llamar index porque es muy común llamar index no este tipo de ejercicios index.html ahora una vez que hago esto visual studio code me puede ayudar a crear una página en blanco con siendo si escribo signo de admiración hacia abajo este me va a dar esta recomendación no la primerita y le voy a dar clic con el mouse y me va a crear ahora sí que un este una página web ya pre construida y es muy sencilla solamente voy a dejarla así como está ok y la voy a tratar de abrir no entonces si yo le doy control s la puedo guardar también puedes guardarla con file save ok ese archivo ya tiene que aparecer aquí en la carpeta del proyecto y yo la intento abrir vamos a ver si la tengo aquí en chrome no me va a mostrar nada porque es una página en blanco no no tiene todavía nada ok este vamos a agregar para que veamos que efectivamente está funcionando esto dentro de la línea 10 que hay una línea en blanco ahí voy a agregar yo una línea de código muy sencilla que va a ser una etiqueta llamada h1 en este momento no es necesario que entiendas nada de lo que estás viendo del código fuente este no es el objetivo estoy utilizando una página web nada más como ejemplo pero la parte que si vas a entender es que si yo este escribo esto estoy escribiendo una etiqueta llamada h1 o encabezado 1 y la estoy cerrando aquí mismo ok esto funciona como si fueran paréntesis el texto que yo ponga entre estas dos etiquetas va a aparecer ya en el sitio web entonces voy a poner aquí por ejemplo título del sitio web ok punto y la voy a guardar con control s y yo actualizo esta página que estaba en blanco con f5 ahora voy a ver el título del sitio web entonces ya estamos confirmando que estoy haciendo algo aquí ok ahora para qué me va a servir utilizar git en este ejemplo y regresamos a git bash no y en git bash nosotros tenemos acceso a la lista de comandos de bash como si fuera una distribución de linux que significa eso que comandos como ls que es para listar archivos y carpetas funcionan aquí yo escribo ls y doy enter me va a mostrar todos los archivos que tengo aquí en este caso sólo tengo index.html pero ya aparece ok ahora estos comandos los estoy ejecutando dentro de una carpeta en específico que se llama git git flow o sea esta carpeta voy a crear el primer paso va a ser crear un repositorio un repositorio de git como voy a qué significa un repositorio de git es básicamente que esta carpeta funcione con git no el comando para hacer eso es control voy a presionar control l para limpiar el comando para inicializar un repositorio de git es git en minúsculas espacio init este comando va a permitirme inicializar esta carpeta como un repositorio de git y ya voy a poder hacer commits que es la forma en la que se guardan los cambios en git voy a presionar enter aquí te pueden salir algunas diferencias que lo que yo estoy viendo en mi pantalla si es la primera vez que estás instalando git y que estás corriendo git muy probablemente te va a salir un mensaje de advertencia aquí ok entonces si yo me voy para acá y le ponemos este y buscamos algo así como git init a ver creo que aquí te va a pedir inicialmente que introduzcas un par de comandos los comandos que hay que introducir son estos dos los voy a poner en la descripción del vídeo así que no te preocupes pero ahora que recuerdo que esto se tiene que hacer iniciando ahora en este primer comando se llama git espacio config espacio guión guión global esto quiere decir que esta configuración va a ser accedida por todos los repositorios de tu computadora no nada más este y vamos a entrar al objeto usuario y user punto nombre y aquí vas a escribir tu nombre completo yo voy a escribir el mío ok y le voy a dar enter ahora todos los comits que yo haga en esta computadora van a salir bajo el nombre de jorge escobar el segundo dato importante que se tiene que meter también es el siguiente comando que es este para colocar nuestro correo lo voy a pegar aquí y es muy similar lo único que cambia es esta sección de acá en vez de name se pone email pero es básicamente lo mismo entre dobles comillas vas a escribir aquí tu correo en el caso voy a poner el mío no este jorge punto escobar no este y lo puedo dejar así arroba example esto es un ejemplo no entonces al presionar enter ahora todos mis comits se van a guardar bajo este nombre los que yo haga bajo este correo ok esto es importante vamos a este hacer un poquito de sumado esto es importante porque todos los comits se ligan a un usuario en particular o una persona entonces si yo quiero saber quién es el autor de este código fuente en particular en este punto en el tiempo me puedo ubicar la persona que lo escribió no y puedo contactarme con esa persona a través del correo no es una es la idea de git no voy a personal control l para limpiar la pantalla una vez que ya cree yo el repositorio en git bash va a aparecer esta palabra master en git nosotros trabajamos con líneas de tiempo una imagínate que es como si fuera la película de volver al futuro lo que tú hagas en tu línea de tiempo se va a ir quedando ahí no pero si yo quiero regresar al pasado y hacer decisiones diferentes o hacer cambios diferentes lo puedo hacer no me voy a complicar ahorita mucho la existencia pero lo puedo explicar más o menos así este si yo estoy trabajando aquí en vamos a ver creo que ahí está si yo estoy trabajando en master eso significa que hay una línea de tiempo es esta ok y a esta línea de tiempo se va a llamar master ups ok esto es master entonces lo que sea que pase en master no se va a quedar en master por ejemplo en este punto tal vez yo cree el archivo index ok que es lo primero que vamos a hacer pero todavía no lo he hecho así que mejor no no lo vamos a pero ya se creó la línea de tiempo aún no hemos registrado ningún cambio entonces eso es lo que vamos a registrar ahorita vamos a registrar un cambio ok entonces vamos primero a agregar un comando que se llama git status git status nos sirve para ver en qué estado se encuentra el repositorio aquí nos está diciendo que estamos en la rama maestra master no que estamos en que tenemos un archivo que se llama index.html y que este archivo no está siendo seguido por git traducción este archivo no está siendo tomado en cuenta por git entonces el movimiento base es sabes que a mí me interesa que git lleve el recuento de los cambios que pasen en index.html entonces cómo le voy a hacer para que git le ponga atención a este archivo bueno el primer paso es vamos a darle control L para limpiar la pantalla ok vamos a hacer hay que tomar en cuenta que aunque tenemos una línea de tiempo que se llama master ok en git tenemos otra cosa que se llaman ahora sí que los estados en los que o mejor dicho las áreas de trabajo de git una cosa es la línea de tiempo y otra cosa son las áreas de trabajo ¿qué significan las áreas de trabajo? bueno en git vamos a ver que nos referimos a varias a varias áreas de trabajo la primera se llama el working directory o el directorio de trabajo el directorio de trabajo es todos los archivos van a estar en tu folder digamos de trabajo y todo lo que tú veas de aquí de archivos esta es tu área de trabajo tu working directory o tu directorio de trabajo ¿no? todos lo que los archivos que estén aquí se consideran como parte del directorio de trabajo el directorio de trabajo es el área donde están todos tus archivos y básicamente tú trabajas con ellos ¿no? entonces esa área se va a llamar área de trabajo ¿no? entonces vamos a representarla aquí ¿no? vamos a ponerle así un colorcito azul ¿ok? ahora esta área la vamos a llamar en inglés es un working directory ¿ok? en español se llamaría directorio de trabajo ¿ok? en directorio de trabajo yo voy a tener un archivo en mi caso el archivo se llamaría voy a ponerlo este como index.html ¿ok? ahora index.html aquí está ¿no? está muy bien y todo y actualmente este archivo solo existe en el en el working directory la siguiente área que también es muy importante se llama staging directory la voy a representar con otro color a ver ok vamos a hacer la siguiente área esta área se va a llamar staging directory staging directory si nos imaginamos que git es como una empresa de envío de paquetería es donde todos los paquetes que van a salir para sus diferentes destinos aquí se preparan todo lo que pongas aquí está a punto de salir a los commits podría decirse ¿no? entonces aquí le voy a poner este es el staging directory ¿ok? el staging directory consideralo como el área donde vas a poner los archivos que estás a punto de comprometer ya en en un commit el commit es básicamente la unidad de medida que se utiliza para hacer las guardadas en la línea del tiempo ¿ok? y la última zona podría decirse se le conoce como no recuerdo como pero ya es este ahora si el repositorio mismo ¿no? vamos a ponerlo aquí este a ver si no me equivoco de nombre pero no me recuerdo como se le llama pero ya sería el el commit commit o o el repositorio ¿no? este aquí es donde ya te meten todos los cambios de tu software que ya se comprometen al repositorio o sea ya todo ya como va a quedar de forma definitiva ¿no? no importa no te no hay que ponernos tan paranoicos aquí porque aunque lo metas acá con git podemos regresar al pasado y hacer muchas cosas ahorita vamos a ver cómo empieza el flujo primero tomamos en cuenta que estoy en estas zonas ¿ok? mi archivo index.html existe solamente en el directorio de trabajo entonces lo que yo tengo que hacer aquí es mover ese archivo ¿ok? tengo que mover ese archivo de aquí tengo que moverlo al staging directory ¿cómo voy a hacer eso? aquí en la línea de comandos voy a escribir el comando git espacio add el comando git add me permite agregar uno o más archivos o carpetas al staging directory o sea prepararlos para que estos puedan ser agregados a un commit ¿ok? voy a agregar un espacio y en mi caso voy a decirles ¿sabes qué? mi archivo se va a llamar index.html que es el que tengo aquí abajo ¿ok? entonces voy a presionar enter y aparentemente no pasó nada pero si yo presiono otra vez git status ejecuto el comando git status el mensaje de git status ya cambió ahora me está diciendo que index.html es un nuevo archivo que se encuentra en el staging directory ¿ok? aquí me da una pista si yo si yo me equivoqué al agregar este archivo puedo removerlo con git rm cachet y el nombre del archivo ¿ok? pero no lo voy a hacer pero es una opción si te equivocaste al agregar un archivo y no lo quieres en el staging directory pues se puede hacer eso ¿no? entonces vuelvo a ejecutar git status ¿ok? vamos a ver aquí está mi mi git status ¿ok? ahora esto solo significa que el archivo index.html ya no está aquí ya no está en el working directory ahora se movió ¿a dónde? se movió aquí perdón ya no está en el working directory ahora está aquí index.html ahora se movió aquí está en el staging directory pasó de estar en working directory a staging directory todavía no ha sido comprometido el repositorio para hacer eso necesitamos otro comando aparte o seguir agregando archivos al staging directory como este nada más es el único que voy a agregar el siguiente paso sería inmediatamente mandarlo al repositorio acá ¿ok? entonces ¿cómo hacemos eso? en el en la línea de comandos de nuevo regresamos control L para limpiar todo yo ya tengo en el staging directory el archivo pero todavía no se ha hecho un commit ahora voy a pasar del staging directory o sea de la zona de preparación lo voy a pasar ya a lo comprometido al repositorio ¿no? a donde ya va a descansar finalmente el código fuente para hacer eso me entro acá y ahora voy a agregar git commit git espacio commit me permite ya comprometer el código del staging directory al repositorio espacio guión m es una opción que me permite agregar un mensaje corto al commit mismo y así yo saber qué estoy haciendo ahí voy a agregar un mensaje encerrado en dobles comillas llamado inicial commit que es muy común y que significa commit inicial ¿no? entonces voy a dar enter si no te gusta ponerlo en inglés lo podemos poner en español ¿no? la palabra commit se puede quedar igual porque es muy común commit inicial y ahora me va a decir ¿sabes qué? un archivo cambió hubieron dos inserciones que las inserciones que las inserciones se pueden considerar como líneas y este en qué modo de creación fue el archivo pero aquí está el archivo que ya se agregó al repositorio si yo presiono si yo vuelvo a imprimir el status con git espacio status me va a decir ya no me está mostrando nada acerca de ese archivo me va a decir estoy en la rama master no hay nada para meter en un commit el directorio de trabajo está limpio pero eso no significa que el archivo se ha eliminado el archivo sigue ahí simplemente que en el directorio de trabajo no hay archivos ¿no? que sean nuevos o modificados o borrados ¿no? en el directorio de trabajo entonces si te fijas solamente me va a mostrar en el directorio de trabajo archivos que son nuevos que no estaban siendo considerados antes en el repositorio que fueron eliminados o que fueron modificados de alguna forma o sea en el directorio de trabajo voy a detectar solamente los aquí en el directorio de trabajo working directory solamente los cambios ¿ok? entonces index ya no está ahí ahora index pasa a el commit ¿no? ¿ok? ahora ¿cómo sé yo que ya hay un commit? esto quiere decir que index.html ya está dentro de un commit acá ¿ok? ¿eso qué significa? si yo me voy aquí en la línea del tiempo de master yo ya tengo aquí un commit o sea yo ya tengo aquí adentro voy a reinar ¡ay! que feo quedó a borrarlo ups ya este vamos a verlo hacer lo que quiere decir es en la línea de tiempo de master vamos a poner master por acá esta es la línea de tiempo empiezo aquí del lado izquierdo entonces yo ya voy a tener aquí en master aquí en este punto yo ya tengo yo un commit que es el de index.html ¿ok? ya tengo yo guardado en esta línea de tiempo a index ahora ¿cómo puedo checar el historial o de qué forma sé cuántos commits hay? pues con el comando git espacio log aquí me va a mostrar varias informaciones la primera es que este es un commit y esta es la identificación única que el commit va a recibir este número gigantesco hexadecimal te va a dar a ti el poder de decir ¿sabes qué? este número es el que identifica a este commit en especial está en la rama master ¿no? yo actualmente estoy en head es la ubicación actual o sea yo estoy en este mismo commit no me he movido no estoy en el futuro ni en el pasado estoy en este el autor es Jorge Escobar que lo configuramos al inicio del video y este es el correo de Jorge Escobar y esta es la fecha en la que se hizo el commit este es el mensaje que escribimos al hacer el commit ¿no? entonces la idea es que yo siga trabajando en el proyecto de desarrollo web o lo que yo quiera acá por ejemplo digo bueno este quiero agregar más información a mi sitio web ¿sabes qué? quiero este que ya no en el título de la página web ya no quiero que diga esto quiero que diga algo que tenga que ver ¿no? por ejemplo este uso básico de id o algo así ¿no? yo puedo modificar mi archivo web así uso básico de git ¿no? y ya puedo yo este no sé puedo este agregar por ejemplo este aquí agregar esto ¿no? vamos a copiar esta esta parte nada más copiar y me voy a ir acá y lo voy a pegar acá ok y le voy a dar un poquito de formato porque está como que medio raro ¿no? estoy en html entonces voy a definir esto como un párrafo no es necesario que sepan html para que entiendan esta parte de lo que estoy haciendo pero se los voy a ir explicando voy a seleccionar el texto que quiero encerrar entre estas dos etiquetas párrafo por eso dice p entonces ubico el cursor dentro del texto mantengo presionado y arrastro para que quede dentro de las etiquetas p ok voy a borrar aquí una línea para que todo quede en una sola en una sola línea ¿no? este eeeh de hecho voy a poner aquí mejor un h2 que voy a terminar acá h2 en una siguiente línea voy a poner ya un párrafo ¿no? aquí si sería un párrafo ok voy a borrar esta que me agregó de más de command line ¿no? ahora aquí dice say your username aquí yo creo que sería tal vez este otro h2 ahorita vamos a ver cómo se va a ver esto ¿no? pero solo le estoy dando un formato así leve ¿no? voy a copiar esto para encerrar este texto en otro párrafo ok igual acá etiqueta header2 y otro párrafo ahí está tarán ok ahora aquí ya hice un montón de cambios ¿no? lo voy a guardar pero primero voy a darle un poquito de separación esta es la etiqueta original que ya cambié es esta pero ya cambió todavía no se ve porque no la he guardado pero vamos a guardarlo con control s o file save ok ahora el documento ya cambió todo esto ya tiene que aparecer en la página web entonces voy a ir aquí al chrome y voy a refrescar la página web y ya me está mostrando los cambios que agregué la parte de uso básico de git está en la línea 10 encerrado en etiquetas 1 por eso son las más grandes esta es una etiqueta 2 está ligeramente más pequeño para que se note más este yo lo puedo modificar un número más grande que me da un número de fuente más pequeño o sea la fuente sería más pequeña voy a modificar todos estos h2 a h3 para que la diferencia en tamaño se vea un poquito más claro si yo refresco se va a ver un poquito más pequeño bueno entonces esta página ya cambió hubo un montón de cambios podría decirse pero todos los cambios fueron agregar cosas ok entonces si yo me voy a git no y vuelvo a ejecutar git status voy a presionar control l primero y vuelvo a ejecutar git status me va a decir sabes que ya no es nuevo hay un archivo modificado que se llama index html ok entonces que hago si yo este abro el archivo pues aquí lo tengo no pero ya tengo yo cambios que no han sido registrados de un archivo anterior puedo con control l limpiar la pantalla hay un comando que te permite ver las diferencias en la línea de comandos pero realmente yo no lo uso porque uso visual studio code que se llama git diff git diff te va a mostrar las diferencias ¿no? todavía no de esta parte de acá seleccionada no le pongas mucha atención porque ni yo la entiendo ¿no? pero te dice que hay una diferencia en el archivo index html la versión a y la versión b es el mismo archivo pero son dos versiones en el archivo a se eliminaron líneas en el archivo b se agregaron la versión b ok ahora aquí me está diciendo que abajo de body se eliminó esta línea título del sitio web se quitó y después de eso se ha agregado todo esto ok ok estas son las diferencias lo que está en rojo es lo que se eliminó del archivo lo que está en verde es lo que se agregó y aquí está el poder de git yo ya sé cuáles son los cambios entre commits y estados de tiempo con la letra q sales de esta vista ok con control l limpio todo ahora vuelvo a presionar git status y ya tengo yo index está siendo modificado pero como lo registro en un nuevo commit yo voy a agregar estos cambios en un nuevo commit ok entonces si recordamos como se encuentra ahorita index.html está aquí ok pero en el working directory ok en el working directory tengo index.html html de nuevo pero esta sería la versión b digamos o sea la versión b la segunda versión entonces la versión b es una nueva versión del mismo archivo pero git ya está identificando que este archivo es el mismo que ya está en un commit pasado entonces ya lo registra como un cambio a este archivo voy a modificar el nombre porque me salió mal pero este nuevo archivo se llama index.html y esta sería la versión b por así yo le estoy diciendo versión b ahora estos dos archivos son el mismo simplemente que el que tengo en el working directory son es la versión con los nuevos cambios que aún no tengo registrados mi misión ahora va a ser moverlo al staging directory para prepararlo y después reemplazar la versión anterior con la nueva ok esa es la misión ¿no? entonces ¿cómo vamos a hacer eso? es de la misma forma que hicimos el comida anterior si yo le doy status veo que aquí me va a mostrar la recomendación de cómo agregar esos cambios es con el comando git add entonces volvemos a ejecutar git add espacio el nombre del archivo que quiero agregar al staging directory que sería index.html y le doy enter ok voy a limpiar la pantalla con control L y vamos a volver a ejecutar git status para ver ahora cuál es el estado aquí ya me está diciendo que index.html se encuentra en el staging directory ¿qué significa eso? si nosotros regresamos otra vez a la línea de tiempo vamos a aquí vamos a quitar un poquito esto ahí está si nosotros regresamos a la línea de tiempo eso quiere decir que index.html versión B ya no está ahí ok eso quiere decir que ya está en en el staging directory la versión B ya está aquí ok ahora ¿cómo le voy a hacer para mover esto y que reemplace la versión anterior? ok de la misma forma si yo me voy aquí a la línea de comandos control L para limpiar todo con git status ya está en el staging directory ahora lo que voy a hacer es crear el commit entonces voy a decir git commit guión M de nuevo y voy a agregar otro nuevo mensaje este nuevo mensaje va a decir agrega información para establecer correo electrónico y nombre de programador ¿no? algo así le voy a dar enter ya creé el segundo commit en la rama master ok voy a dar control L para limpiar la pantalla y si presiono otra vez git log el comando git log me muestra el historial de mis commits voy a ver que ya el de hasta abajo es el más viejo es el commit inicial y el que está aquí arriba esto de aquí arriba que tengo seleccionado es el segundo commit aquí está el mensaje que acabo de escribir la hora el correo de la persona que lo hizo y mi nombre ¿no? y obviamente un número hexadecimal diferente que identifica a este commit en específico y me dice que yo me encuentro en este commit y que estoy en la rama master ok esto es el flujo muy básico de git ¿no? siento que me tardé mucho explicándolo pero este pues bueno esto es lo mínimo necesario para que puedas decir sabes que yo sé trabajar con git y que te sientas culpable sí pero no mentiste ¿no? entonces esto es lo mínimo 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 necesario ¿ok? ahora ¿para qué me sirve a mí preocuparme por ir guardando cambios en esta línea de tiempo? si yo me voy a mi gráfica ahora yo lo que hice fue ya no tengo index aquí ya tengo la versión B acá obviamente obviamente no se va a llamar versión B ¿no? pero lo que quiero dar a entender es que la nueva versión ya se encuentra aquí lo que quiere decir que ya estoy versión B aquí en otro punto en el tiempo ¿no? y aquí es donde yo ya tendría la versión B ¿ok? conforme yo voy trabajando en mi proyecto voy agregando más commits al proyecto ¿no? y esto me da una ventaja muy grande que hay comandos en Git que me permiten regresarme al pasado no lo voy a abarcar en este video porque ya se alargó demasiado ¿no? pero conforme vas avanzando en tu proyecto de desarrollo de software no importa que sea vas a seguir haciendo commits 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 y Git se va a encargar de guardar en el repositorio el proyecto completo al grado de que si yo me encuentro por ejemplo aquí parado aquí está head digamos yo me encuentro aquí ¿sabes qué? yo a mí me interesaría recuperar la versión B ¿no? entonces tú puedes directamente de este punto ¿no? puedes moverte directamente aquí con comandos de Git con un comando que se llama Git Reset bueno hay otros ¿no? pero te puedes regresar al pasado y recuperar una versión muy antigua de tu software ¿no? esto es el mecanismo básico de Git ¿no? me dan ganas de hacer un curso de esto de hecho porque siento como que quise abarcar mucho aquí pero bueno pero esto es el funcionamiento básico ¿ok? seguirás agregando commits conforme vayas trabajando si pasa algo y necesitas recuperar una versión anterior lo puedes hacer siempre y cuando nunca borren la carpeta oculta punto Git en esta carpeta oculta se guardan todos los objetos que utiliza Git para este en esta carpeta está Git si tú eliminas esta carpeta o le pasa o le pasa algo o se renombra o algo ya no puedes utilizar Git aquí ¿no? entonces si esta carpeta es muy importante si la eliminas pues es un problema ¿no? entonces si yo presiono otra vez el comando git status ya no tengo nada en el working directory no se ha detectado cambios no se han detectado absolutamente nada ¿no? y puedes seguir trabajando en tu proyecto ¿ok? esto es el uso esto es el uso básico de Git este no lo planeo mucho pero pues ya es a grosso modo este como crear commits como este ¿qué es un commit? básicamente es guardar en la línea del tiempo tu progreso ¿no? y básicamente eso es lo que es Git o sea guardar las diferentes versiones conforme vas progresando en tu proyecto de software de archivos de texto ¿no? no es nada más para trabajar con HTML yo lo usé así porque pues es muy fácil de explicarlo ¿no? pero yo lo he utilizado para escribir libros que no necesariamente que eso ya no es código fuente ¿no? libros en archivos de texto apuntes este si trabajas con bases de datos queries DDL ¿no? o sea todo lo que tenga que ver con archivos de texto lo puedes puedes utilizar Git para que te ayude a mantener las versiones ¿no? eh otra cosa que me gustaría este ver en el futuro es la idea de las ramas pero eso ya no lo voy a ver aquí eso ya sería en otro video yo creo la idea de las ramas este es supongamos que estás trabajando bueno no supongamos tú ya estás trabajando en en esta en ahora sí que en Git ¿no? estás haciendo commits 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 pero resulta que lo que hay en la rama master es la versión definitiva o sea lo que funciona ¿no? llegas a un momento en el que ya no le quieres mover pero quieres ir trabajando en una nueva versión de tu proyecto entonces tú puedes digamos eh terminé de trabajar este que te gusta estoy como por acá ¿no? estoy ahí trabajando en mi rama master ¿no? pero curiosamente ¿sabes qué? quiero agregar una nueva característica a mi software o a la página web o a mi aplicación o a mi base de datos lo que sea ¿no? entonces yo quiero crear una nueva línea de tiempo que empieza desde este punto ¿no? y en esta nueva línea de tiempo le voy a poner otro nombre ¿no? el que sea no es relevante ahorita ¿no? y en esta línea de tiempo digamos que se va a llamar dev de desarrollo ¿no? por decir algo en esta línea de tiempo dev yo voy a crear una nueva versión de git o del historial de git que solamente va a trabajar aquí o sea tengo una nueva línea de tiempo como si recuerdas al inicio del video dije que te imaginaras una película de bueno como si fuera la película de viajeros en el tiempo o devolver al futuro aquí lo que pase acá puedes seguir haciendo commits aquí pero estos commits no se ven en master esto solo está sucediendo en dev ¿ok? eventualmente vas a terminar de trabajar en dev ¿no? y vas a decir ¿sabes qué? ahora quiero regresar y implementar todos estos cambios a master ¿ok? y ya la línea de dev ahí muere ¿no? ya no pero una vez que decidas hacer eso todos los commits que hiciste acá van a implementarse en master ¿ok? y aquí uno al final ¿no? esto me permite a mí trabajar en una nueva versión del proyecto sin necesidad de echarlo a perder para alguien más o para mi cliente esto de las ramas es una de las herramientas más poderosas que tiene Git ¿no? pero ya lo vamos a ver en otro video o probablemente lo hagan un curso a grandes rasgos esto es Git sé que me tardé algo pero pues espero haber ayudado a alguien y si no te resolví dudas por lo menos ya tienes más dudas ¿no? entonces pues bueno yo me despido pues ahí síganme denle like denle comentarios si tienes dudas ponlas ahí y te las contesto dale nos vemos hasta luego